Terminaron de instalar el motor de Gini, que Iván lo repasó completo, así que bueno, lo vamos a poner en marcha, lo vamos a sentar un poquito y bueno, después ya una vez que caliente todo, que vemos que esté todo normal, ya empezar a probarlo, digamos más fácil. La potencia, digamos, en general, que el motor funcione como venía andando, que a veces le haces algo nuevo y por ahí termine uno creyendo que va a andar mejor, resulta que por ahí anda peor que en la calle. Ahora estamos esperando que tome un poquito de temperatura el motor, así ya lo empezamos a sentar, le damos carga y bueno, después revisamos, chequeamos una miradita, que esté todo en orden y para empezar a ver cómo viene con la potencia. Ahí que hicimos la primavera. Nada, honré, me voy a poner pausa, ya tengo que seguirla. Está listos del motor, estoy tirando más de menor ruge de hueá. Ademas son puedes ir muy bien, estamos listos del motor, pero hasta que así se cortan, clearly queda. Le hicimos dos tiradas y el motor ya está lógico, así que ahí están los chicos mirando algo de la carburación, pero bueno, ya más o menos están los parámetros que viven. Bueno, esta es la maneja del freno, de donde manda el agua a la bocha, a la bomba, la bomba le manda a la bocha y es lo que te hace frenar el motor, lo vas abriendo de acá y después lo vas cerrando y ahí vas tirando, haciendo toda la tirada del motor. Tienes la curva de la potencia, este es el torque, bueno y acá tenes la temperatura de agua, temperatura de aceite y bueno, los valores climáticos, digamos, la presión, la temperatura de ambiente, la humedad y después acá te va dando la... después tenemos la otra tabla que nos muestran los caballos. ¡Gracias! 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 Tendré que andar bien con un poco de suerte en Nona Barriga! ¡Gracias por recibirnos y ha sido un gusto presencial esta prueba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!